La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Con más inversiones, con más empleos y mejor pagados, con mayor seguridad, paz social, con mejores servicios de salud y educación para todos. Enrique Ampudia viene a sumar su trabajo y experiencia en favor de los veracruzanos y en favor de esta Administración. Señoras y señores, como servidores públicos es nuestra obligación escuchar las voces de la sociedad, entender los reclamos y actuar en consecuencia para lograr el Veracruz participativo y próspero que todos anhelamos. Gracias. 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 Gracias.